Muy bien hermanos, aquí estamos en un nuevo modo adversario que es Sumo 5 Nunca lo he jugado, nunca sé, no sé de qué se trata esto, pero... Tengo una... Supongamos que es como un tipo Brasilia Vamos, empujan los jugadores afuera del área ¡Holi moli! ¡Holi moli! ¡Oh hermano! ¡Oh demonios! ¡Oh demonios! ¡Holi moli! ¡No, no, no! ¡Holi moli! Ni cayendo, soy el único sobreviviente ¡Hijo de tu qué horror! ¡Hijo de tu qué horror! ¡Pónganse al tiro muchachos! ¡Pónganse al tiro! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Oli moli! ¡Tíralo! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro! ¡Hijo de tu qué horror! Ok, ok ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Niezo madre! ¡Vamos hermano! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Holi moli! ¡No, no, no, no! ¡Holi moli! ¡Niezo madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, hermanos, aquí estamos a la segunda ronda ¡Segunda ronda del sumo 5! En la pasada la lenta se me durmió Tenía que acelerar, pero lo esperé un poquito Ok, pónganse al tiro nada más, hermanos ¡Nomás pónganse al tiro! ¡El tiro, el tiro con las pinches rampas! ¡No mames! ¡Espérate! ¡El tiro, el tiro, el tiro, el tiro! ¡Espérate lo que luego se caen y luego vale que eso, eh! ¡Empújalo, empújalo a la Berta! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, no! ¡Me vas a tumbar, me vas a tumbar! ¡Esa madre se cayó uno! ¡Por aquí! ¡Excelente, tíralo! ¡Excelente! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Sí, me voy! ¡Ya la Berta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, hermanos! ¡Tercera ronda, tercera ronda! ¡Y contando! ¡Ya hagamos una partida y una ganada! ¡Y esperemos ganar esta próxima! Estos minijuegos son muy divertidos, pero... ¡Son muy rápidos! ¡Venga, venga! ¡Vamos por todo, babu! ¡Vamos por todo! ¡Oli, boli! ¡Casi me doy en la M! ¡Tíralo, tíralo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tíralo, tíralo al Mini Cooper! ¡Tíralo al Mini Cooper! ¡No, pero huy! ¡Oli, moli! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Excelente, excelente! ¡Tiremos uno, tiramos uno! ¡Oli, boli, no! ¡Vale, Berta! ¿Vamos a ver a mis compañeros, que nomás queda uno? ¡Ah, se fue! ¡Excelente! ¡Pepecho, hasta de la suya! ¡Es el pepecho! ¡Parece de la ronda ganada, equipo! ¡Partida ganada, excelente! ¡Fue un video muy entretenido, hermanos! Espero les haya gustado, espero que os haya divertido y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias.